No, yo tengo miedo de mis secretos Que ya no sé guardar Tengo una belleza de esperanza Si no te puedo amar Yo estoy aquí, estoy sufriendo Con tu amor me estoy muriendo Pero a ti nada te importa Si mis venas me devoran Para ti es igual Y me hace tanto mal Oye Ya sé que tú dijiste Que no era yo Y que dentro de mí mi amor murió Que tú no quieres más Saber de mí Oye Si alguna vez tú sientes Ganas de volver Recuerda que al pensar de mi querer Yo estaré siempre aquí Con mi sufrir Ven Ven Que todo tu esperanza se me va Que tengo mucho amor para entregar Y que tu amor para desaparecer No me hagas sufrir Ven Que la vida luce a todo no se para más Y que el tiempo no se va dejando atrás Los días son los míos de eternidad No me hagas sufrir No I love you baby I love you Don't let me go I love you Don't let me go I love you Oye Ya sé que tú dijiste Que no era yo Y que dentro de ti mi amor murió Que tú no quieres más Saber de mí Oye Si alguna vez tú sientes Ganas de volver Recuerda que al pensar de mi querer Yo estaré siempre aquí Con mi sufrir Ven Que todo tu esperanza se me va Que tengo mucho amor para entregar Y que tu amor para desaparecer No me hagas sufrir Ven Que la vida luce a todo no se para más Que el tiempo no se va dejando atrás Los días son los míos de eternidad Yo no me hagas sufrir Yo no me hagas sufrir Yo no Oh 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 Y que te ve Mi gente de Maou ¿Dónde están los maillos? Maou I love you I love you I love you Hey I love you, I love you, I love you I love you, I love you